Ay, viernes. Viernes de descanso. Viernes de chisme intenso y suculento. Viernes de ver el mundo arder. Viernes para hablar de los demás. Bueno, lo normal. Ay, Dios. Ayúdame a pensar antes de hablar. ¿Qué onda, Rwenderito? Amigo querido, tres por uno. Mañana, tarde y noche, porque ni tú ni yo tenemos llenadera cuando se trata de meternos en temas y vidas ajenas. Oye, Rwenderito, vamos a empezar porque hay muchas cosas que platicar y desafortunadamente, Rwenderitos, vamos a arrancar con una información muy lamentable. Desde principios de esta semana se dio a conocer que la madre del cantante Erick Rubín, ex integrante de Grupo Timbiriche, ex esposo de Andrea Legarreta, pues desafortunadamente está viviendo una situación muy lamentable. Su señora madre tristemente está internada, hospitalizada, intubada y en terapia intensiva. Incluso, a pesar de que varios medios de comunicación han intentado, pues tener un acercamiento con Erick por obvias razones, no ha querido y no ha podido estar presente y contestar la llamada de los medios. Sin embargo, se sabe que al principio él había solicitado donadores de sangre, no dio mayores detalles al respecto, no dijo para quién, ni mucho menos explicó el contexto. Sin embargo, el día de hoy, pues se habla y se sabe de una situación de gravedad. La madre de Erick Rubín tuvo que ser sometida a una cirugía de pulmón debido a que le encontraron un tumor, tuvieron que extirparle el órgano completo. A pesar de ello, Rwenderitos, pues ha respondido lento, tranquilo, pero con paso seguro a la recuperación. Finalmente, en el programa hoy, Andrea Legarreta dio a conocer, pues que están esperando y apostando por un milagro, ambas hijas de la expareja, tanto Mía como Nina Rubín Legarreta, pues recientemente viajaron a Puebla precisamente para visitar a su abuela. Así que bueno, Rwenderitos, pues ojalá que la madre del cantante pueda recuperarse, también la situación de edad, pues obviamente no juega a su favor, sin embargo, está respondiendo, sin embargo, la operación fue todo un éxito y ojalá y de aquí para el real todo sea para mejorar. Oigan, Rwenderitos, vamos a cambiar de tema, pero siguiendo con contextos tristes y de manera especial trágicos, ustedes saben que hace más de un año, en abril del año pasado, un domingo a las seis de la tarde de la nada, se da a conocer una noticia completamente inesperada. Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, desafortunadamente perdía la vida en medio de todo tipo de teorías, en medio de todo tipo de versiones, al final, lo que dijo Maribel Guardia y Marco Chacón, pues es que supuestamente se trató de un infarto fulminante. Y a partir de esa situación, pues realmente la vida de Maribel cambió, pierde a su único hijo, finalmente el pequeño José Julián se queda sin su padre y bueno, Imelda Garza Tuñón, pues también ha jugado un lugar muy especial en toda esta situación. Pero fíjense, Rwenderitos, lo que son las cosas. El día de hoy, Maribel Guardia da una entrevista exclusiva a un medio en los Estados Unidos. Maribel menciona que no ha podido y no ha querido deshacerse de las cenizas de su hijo. Al mismo tiempo, confirma que no ha tomado la decisión de empezar a consultar algún especialista, psicólogo, psiquiatra, tanatóloga, que le permitan acompañar y sobrellevar este proceso tan doloroso. Por otro lado, Maribel Guardia menciona que ni siquiera ha tenido la fuerza de entrar a la habitación de su hijo, que el mayor contacto que ha tenido recientemente con algo que huela y se relacione con él fue su ropa. Precisamente, personas que trabajan en la casa de Maribel Guardia, por instrucciones de la actriz, entraron a la habitación de su hijo para sacar ropa, varia de esta ropa, fue donada ya por Maribel Guardia. Y al mismo tiempo, incluso menciona que dentro de una bodega muy grande que había en su casa, en su domicilio, había varios vestuarios, no solamente de Julián Figueroa para show, sino también del fallecido Joan Sebastián, su expareja, el padre de su hijo. Y que precisamente este vestuario, pues fue donado para un museo que próximamente abrirá las puertas al público. Otra situación, argüanderitos, y que ya hemos platicado, pues es que Maribel confirma, por un lado, que efectivamente no ha visto psicólogos, especialistas, anatólogos, psiquiatras, pero que ha decidido, por instrucción y consejo de su ex nuera, Imelda Garza Tuñón, pues tener una especie de conversación y contacto con el alma de Julián por medio de espiritistas. Al mismo tiempo, Maribel Guardia menciona que poco a poco han empezado a involucrar al chiquito, al pequeño José Julián, a su nieto, al hijo de Julián, que en paz descanse. Pues ni hablar, argüanderitos, un tema complicado, un momento y una vida definitivamente dolorosa, y decisiones que ojalá y luego no sean para mal. Cuando abres una puerta, pues te expones a muchas cosas, y cuando decides, pues, tocar tantos portones, en algún momento uno de esos se puede abrir, y posiblemente no te va a gustar lo que de ahí va a salir. A esperar. Oigan, argüanderitos, y se acuerdan que hace poco más de una semana, en este educativo y discreto canal, dimos la exclusiva, que la familia de Pablo Lai estaba ofreciendo una entrevista a varios medios de comunicación en México, pero sobre todo en Estados Unidos, para obtener la primera y posiblemente única y última declaración del actor en prisión. Obviamente, cobrando un dinero, obviamente el medio de comunicación tendría que hacer una especie de inversión, con la finalidad de conocer, pues, la postura del actor que está el día de hoy recluido, acusado de desvivir a una persona en un contexto que todos sabemos. Bueno, pues el día de hoy esa noticia se confirmó, es Univisión, quien aparentemente llegó a un acuerdo económico con la familia, quien llegó a un acuerdo en el marco legal con los nuevos abogados del actor. Esta entrevista se va a videograbar, es decir, reporteros, gente y equipo de Univisión van a acudir hasta la celda del actor para hacer esta entrevista. Pablo Lai, pues, promete cambiar la opinión de muchas personas que, dice él, lo han juzgado injustamente. Así que, ni hablar, Argüenderitos, seguramente será un tema que va a dar mucho de qué hablar. Oigan, Argüenderitos, y hablando de temas controversiales, situaciones legales, delitos, abogados y juzgados, incluso de personalidades mexicanas, pero con procesos en los Estados Unidos, el día de ayer platicamos y comentamos de este comunicado que manda Gloria Trevi a los medios de comunicación, al público en general. A más de 15 años de haber iniciado un proceso por aparente difamación contra Patricia Chapoy y Televisión Azteca, finalmente será el próximo año, en el mes de octubre, cuando a más de 15 años, Patty Chapoy y Gloria Trevi se vean las caras. Se tardaron muchos años en llegar a este punto, sin embargo, las autoridades no solamente han confirmado fecha, día, hora y lugar en que se llevará a cabo el juicio, sino también adelantan que la resolución del juez no va a durar más de dos semanas. Es decir, a partir del próximo 6 de octubre del 2025, las autoridades estadounidenses tienen no más de 15 días para emitir un juicio, para dar un veredicto y en este caso, pues tanto Trevi como Chapoy se están jugando mucho dinero. ¿Ustedes a quién le van? Ahora, el día de hoy se dio a conocer que Gloria Treviño ha guardado pruebas durante varios años, preparándose para ese momento que finalmente llegó. La fuente asegura que Gloria Trevi tendría testimonios explosivos, grabaciones secretas y alianzas prohibidas e ilegales que aparentemente Pati Chapoy realizó en su contra. Se dice que incluso el juicio puede abrir puertas de nuevas demandas, no solamente contra Pati Chapoy, sino contra otras figuras del mundo del espectáculo que aparentemente utilizaron dinero y poder para destruir la vida y la carrera de Gloria. Pues eso dice la cantante, Arguenderitos, eso dicen las fuentes cercanas al artista. Vamos a esperar. Oigan, Arguenderitos, y siguiendo con Ventaneando, siguiendo con La Señal Sin Valor, siguiendo con los amigos y compañeros de Patricia Chapoy, el día de hoy se vivió un momento bastante complicado. Pedro Sola tuvo un desmayo poco después de finalizar la emisión del día de hoy. Aparentemente le bajó la presión, aparentemente ha sido una situación de estrés hasta donde se sabe al interior de Televisión Azteca. Pedro Sola está viviendo un momento complicado con uno de sus familiares, hasta donde entiendo con uno de sus sobrinos. No sé si tenga que ver con alguna situación laboral, de salud, algún contexto particular, pero el propio Pedro Sola ha compartido dentro de la televisora que no le está pasando nada bien. En fin, obviamente Pedro, ustedes saben que es una persona que constantemente está en hospitales, le gusta consumir pastillas y medicinas, no solamente las que necesita, sino las que puede llegar a necesitar, dicho por él. Así que seguramente para esta hora ya se habrá realizado algunos estudios, seguramente esta hora ya habrá visitado uno o varios doctores, y posiblemente tenga ya un diagnóstico de lo que le pasó. Ojalá y se ponga bien. Oigan, Argüenderitos, pues ahora sí ya me ando alargando. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Cuídate mucho, descansa y gracias, Argüenderito. Gracias por ese like, gracias por suscribirte al canal, gracias por verificar y confirmar tu suscripción. Bye.